Debido a la urgencia sanitaria causada por la pandemia derivada del COVID-19, las actividades deportivas en la máxima casa de estudios de Tamaulipas se encuentran en pausa. Las distintas escuelas, facultades y unidades académicas, bajo la premisa de no exponer la salud de los estudiantes, decidieron desde iniciar a la contingencia detener las diversas contiendas que ya se tenían programadas. La Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, ONEFA, primeramente canceló la celebración del Torneo Juvenil de Primavera, para posteriormente detener las demás justas y proteger a los participantes de las instituciones de los encuentros nacionales. Asimismo, los jueves que organiza el Consejo Nacional del Deporte de la Educación Conde, en sus eliminatorias regionales y nacionales, decidió poner el botón de espera en el presente año, lo que da por consecuencia que debemos aguardar al 2021 para ver la acción de la Universidad Nacional que tendría como sede la ciudad de León, Guanajuato. En ese tenor, la Dirección de Deportes y Recreación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas seguirá instrucciones de la rectoría a fin de proteger al máximo a los alumnos en los campos con que cuenta esta casa de estudios. De la reactivación, por supuesto, que les informaremos aquí en TVWAT.